Que viva Cristo Está acomodando su escalón para poder tocar bien a gusto, vean Ya casi está todo listo, vean nada más Ahí está la cacerola móvil de Jimmy Reyes Van Que viva Cristo Que viva Que viva el rey Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos justo en la noche mexicana En la ciudad de Ardenos de Tamaulipas Donde vean nada más, estamos preparando todo Aquí en la iglesia Dios es fiel Y también de este lado ya se encuentran los muchachos Acomodando todo el buen suri amigos Trabajando, listo acomodándose Acá está nuestro Trabajando, haciendo nada Nuestro amigo Ángel acomodando la batería Saludos Ángel Está el calorón amigos, bastante fuerte Nuestro amigo Diego acá está, también aquí se me hizo un gorro Porque está súper fuerte el calorón Ahí está, saluda Diego Sí, porque está súper fuerte el calorón Aquí también hay personas que están poniendo globos Vean mientras Ahí están poniendo los globos Y todo esto para un momento más estar dando inicio Con la noche mexicana aquí en la ciudad de Ardenos de Tamaulipas En la iglesia Dios es fiel Y comenzamos Amigos vean nada más Aquí nuestro amigo David El que va a tocar las tumbas Está acomodando su escalón Para poder tocar bien a gusto Vean Tiene que tener su bloquecito David Es la única forma que puedes tocar mejor Va, pues más alto Manda saludos Ya estamos calando el audio Vean nada más Aquí nuestro amigo David Ya está calando su micrófono Está Acá nuestro amigo Ángel Ya empezó a calar también Ya le pusieron algunos micrófonos Ya está empezando a calar ahorita Nuestro amigo Diego Está conectando los micrófonos Para microfonear a todos El Suri esperando su turno Para calar el bajo quinto Que hoy le va a tocar tocar el bajo quinto Pues ya casi estamos a punto De comenzar un momento más Estamos poniendo ya todo de este lado Vean nada más Ahí está calando el audio Calando sonido Porque en un momento más Vamos a comenzar Con la noche mexicana Aquí en la ciudad de Reynosa Tabulipas Vean nada más Ya se va viendo bien Falta ponerle un show de luces Y todo para Ahorita en un momento más Comenzar con este evento Tierra nueva y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Para la nueva que sale A que tú te vas y yo también A que tú te vas y yo también Para la nueva que sale A que tú te vas y yo también Más como una religión con salvación Más como una religión con salvación Más como una religión con salvación Que está en ti Me está quemando Tu pueblo santo Puedo sentirlo Está aquí Si cruzas este baño Tenebroso Sin luz en tu camino Partigado Si nadie a tu dolor Ha respondido No temas que el Señor Estar a tu lado Sobre la iglesia se va de rana La dulce presencia de Dios Sabe en tu lugar Que el Espíritu Santo Sobre la iglesia Sagrada Solamente a la Amigos Y así es como es Una noche mexicana Donde nos invitaron Aquí en la iglesia de Dios es fiel Vean nada más Aquí están vendiendo Saludos Saludos Ahí están vendiendo chiles rellenos Acá están vendiendo Nachos Nachos Y tostadas Aguas 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 En este lado amigos Están vendiendo Pozole 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 Y acá mientras está eso amigos Acá está tocando el grupo de este lado Y algo bien importante Allá en la cacerola móvil Hicimos algo que le llamamos la cárcel Que es donde Pues prácticamente la gente Puede pagar por meter a alguien Allí adentro en la cárcel Y aquí están con nosotros A quien paga quien quiera Que entra a la cárcel y va a salir igual a quien pagar Que nadie se salva de él, el carcelero Nadie se salva Y amigos, al buen Víctor De carcelero el día de hoy Aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Y así es como se hace una noche mexicana En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Que llueva Cristo Que llueva Cristo Que llueva Cristo Que viva Cristo Que llueva Cristo Que viva Cristo ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los participantes! ¡Que Dios les bendiga! ¿Cuántos hicieron? Ganó tripa gorda. ¿Cuánto? ¡Catorce! Vamos a pasar aquí al frente al ganador de la noche. A ti también. Le doy gracias a Dios por todos ustedes que tuvieron el bien en estar aquí con nosotros y estamos acompañándonos. Amigos, y hasta aquí el video del día de hoy. Hemos terminado la noche mexicana. Se despide nuestro buen amigo, Saul Diego. Nuestro amigo nuevo, Davidcito. Saludos. Ahí está nuestro amigo Ángel Martínez y un servidor. Se despiden. Suri por allá se quedó. Está comiendo, vean. Ahora está comiendo Suri. Así es él, puro comedero. Aquí nos despedimos. Ahí está La Roca. Saludos, brother. Saludos, Jimmy. Saludos a toda la banda. Que ayer nos vieron también tocando. Grupo La Promesa, gracias. Grupo La Roca. Y pues los otros niños me van. Y pues estamos contentos porque estuvimos el día de hoy aquí todos juntos celebrando esta noche mexicana. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Vean nada más, Suri. Así se despide Suri. ¡Vamos! Puro comer, comer y comer. Dios les bendiga y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Y Dios les bendiga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.